ya usado yo creo que se va a usar más a ver yo yo creo que usado bien como comenté hicimos nosotros en plan es rara la vez que vaya a salir guay voy a jugar aquí no se pueden poner las bombas es verdad creo que es alguna alguna para mí no da igual está abriendo ya roja me pusea bro que cojones me pensaba que había roto el gollo tío qué es esto no es verde 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 a corte a corte a corte a corte a corte a corte verdad sí no no sé no no en la puerta la puerta tocado hay que pasar aquello o sea yo es que esto me gusta un poco me meten el arma por el los a este tío me la veo y vale va a estar el gesto bueno tendría que haber aguantado uy la dc con esta mira que cojones la reflex esta rara que esta super duda Hostias Vale, puerta bloqueada Hostias, tío Bueno, un pinche Güey Oh, Dios La tenéis, ¿sabes? ¿Cómo? Eso no ha pasado antes, eh Qué guapo, tío, eso mola, tío Eso mola Es que era lógico A ver, no sé Ahí se me cobre mi compi Aquí no debería haber nadie ya No, la tenéis uno en puente Pasío, homelo, pasío Detrás tuyo, homelo Detrás tuyo, homelo No, no, no Pero tenéis uno Me ha parecido escucharlo del pasío Ahí, sí Coño, buen puente Ah, pues eso Me está dando la espalda al tío Lo tenéis cerca ya Madre mía Mira qué brazo de agregulador Parece que llevo chistos en verdad, ¿no? Pero es que lo estáis escuchando, tío Claro, estaba aquí detrás tuyo Y claro, digo Pues será donde está mi compi Y dice, no, no, detrás tuyo Digo, no sé Eh, pero buenas Anguleterías ahí, es verdad, eh Sí, la verdad es que Con el primero Pero eso te digo una cosa No esperaba que se rompiera el gollo, tío Ya, pero yo creo Me gusta más eso, tío Me gusta más eso Que pase eso Yo no Te lo digo, yo esperaba A ver, que se rompa así Pero que se active ¿Sabes? Es que antes Claro, nosotros lo probamos En los técnicos de sede Porque yo me confundí Pero yo creo A mí, sinceramente, me gusta Que no se rompa el gollo De esa manera Quiero decir, tú perfectamente Si eso estuviese así Eh, tú le traes una zamia A un gollo Que quieres detonar Pero no puedes Porque asomar O lo que sea Y lo rompes Tú te aseguras que Los 20 segundos y tal Pero ahora Como tal está bien hecho Porque el gollo Sí Como tal se rompe a disparos O con explosivos ¿Sabes? Sí, sí, sí Dios No sé Es inmediato de que se rompiera Y así lo dijo Claro ¿Sabes qué pasó? Que nosotros como tal Creo que no probamos En los TS esto Lo probamos con los Kaskan Los Kaskan No, 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 no 100% Yo, bueno Te acuerdas tú Me acuerdo yo En el mapa y todo En el mapa de Oregón Con esta gente y tal Cuando estaba jugando Con esta gente Yo me confundí Me reventé el gollo Delante mío Pero eso me acuerdo Y digo Chavales Recordarte Si rompéis esto Pasa esto Y esto Y a los dos segundos Voy y lo hago Es que Literalmente Sí, sí Mira, están comentando Por aquí Dice Ya visteis el paquete De Demon Bale Que tiene 63 uniformes Y vale 250.000 de fama Ya he visto Exactamente Ese es el uniforme De Demon Bale Es azul y tal Todos los personajes Exactamente Me parece una estafada Súper grande A ver Si te gusta el camuflaje Vale Si te gusta Pues bueno Claro Es que A qué le gustan Me parece una skin blanca De esas de los Alphapack Vale Vamos a hacer la vista Ojo aquí Que pueden rushear What? Estaba ya la izquierda El pavo Ese pavo No vea Te pega una siempre Que no veas No, no Sí, sí Nada Se había puesto a la izquierda Nada Qué fe, tío Ajo yo agresivo Gente no tendría que haber hecho eso Pero es que me ha hecho notas ¿No? No, el pavo ese no es malo Le has pega Sí, mira Prefer Que ha sido No es malo ¿Lo mata el compi? ¿Lo mata, verdad? Sí, sí ¿El tiger? No, el tío este lo juega bien Vale, no pueden entrar por... ¡Ey! Ha entrado tú Seguí mal con el gollo No, la puerta está ahí Fuera tú No, esa puerta es milagro Es que te lo digo ¡Uy! ¡Hala! Ah, cúralo, cúralo Ahí fue, gómelos ¡Ayuda a la gente! ¡Oh! Bueno, ¿está was? ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué buena! Interrumpa... Ah, no, no Oh No, no, no Hay otra rica, creo Vale, tienes otro en la... Vale, claro Mira, lo sabía, tío Claro, es que Ari... Ari, no... No puedes estar aquí Ya Pdc es el de duchas O no es algo Duchas, uno de izquierda, ¿vale? Cogí en el culo Los atacantes están desarmando una bomba Desactiven sus sedax No, no has traído NT, NT, NT Creo que está muy mala posi, Pablo Pero tampoco sabía... Porque está costando algo de 3 metros al rato, digo Extraño Claro Luego miré para arriba y digo No, es el Ari Exactamente Es que no Yo lo que hubiese hecho Si fuese Ari En el momento que te cargas En ese fuze Y queda poco tiempo de ronda Ya prácticamente te aseguras De que para arriba no te van a ir O sea, si igualmente Si te vas por arriba Melo estaba en escaleras, ¿sabes? Entonces cubría escaleras O te podía dar el call out De que estaban por escaleras Sí, sí, sí Entonces ya ahí no te servía Estar absolutamente, ¿verdad? Pero bueno No, pero yo te digo No tenía info ninguna de donde, ¿sabes? Te digo, hostia Digo, me voy a mover En el momento que me voy a aparecer Alguien de justamente Leyana Que Leyana lo ha hecho muy bien Porque ha entrado donde todo el mundo Y ha metido por duchas Y ya da vueltas Todo tranquilito Bueno, no pasa nada Esto será el mundo ahora Bueno, vamos uno a uno Quiero decir Sí, sí Pablo, no veas Caramelo, ¿cuántas cuentas tienes? Porque si de normal Tengo unas cuentas Y me las cambio Ahora con el tema De cambiarme de nombre Todo el rato Eh, ahí tienes Entra idea de vídeo Tengo cuentas infinitas Sí, sí Tengo más cuentas Que años Ahora que Cada partido Me cambio la cuenta Y te lo juro Ojalá se pudiera poner Nombratorio O sea, que pudieras poner Una opción Y nombre totalmente random Bueno, yo creo que a partir de ahora Voy a hacer Siempre que me ponga el nombre Paco Y algo con Paco El momento ya ha sido El flautista Paco 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 flautista Podría ser No sé si me dejará tanto Porque nada No cabe tanto Faltan 10 segundos Esto de aquí Esto de aquí también Tío, pues es que guapo Me gusta mucho la animación De cuando ponías la Zami Por encima del Tío, como lo rompía ¿Qué puedo poner los otros? Gente, me quedan dos Voy a poner una aquí va Ahí está Buenita Y otra aquí Este no Cuando me entren, ¿sabes? Vale, si tú vas a jugar por ahí Yo juego por atrás Hola, mira Y esta gente La está empezando a utilizar Mucha gente Tío Todos los de la partida Esto de nuestro equipo La están utilizando ¿Ha muerto el de duchas? Sí Debe si entra otro ¿Vale? Porfa Va a entrar Me cago, me cago Vale, tranquilo Calma, calma Vale, te miro yo ¿Dónde ese? ¿Me lo he cargado? No Te cubre la espalda ¿Vale, Pablo? ¿Uno ventanas? ¿Hay duchas? Sí No, es la llena Vale, aguanto Porta Atrás Tenemos defuselmelo aquí detrás Tenemos defuselmelo aquí detrás Tenemos sedax Sí Avanza, avanza Pues sí Ojo escaleras Ojo escaleras Ojo escaleras Diría El defusel lo tiene sin la puerta Vale Lo tengo pillado, ¿vale? No pueden pillarlo ¡Eh! Escaleras de abajo, bro ¿Qué cojones? Vale, esa es una as Eran dos, ¿eh? Y esa defusel, ¿ok? ¿Hay uno en duchas? Lo matas por el tía, ¿no? Uh, se están levantando Bueno, otro más en duchas Último duchas Está en duchas 100%, ¿verdad? Creo que se ha salido por la ventana de duchas Sí Está abriendo ahora la ventana de... ¿De duchas? No, de... De otro, tío Bueno Ha entrado, muerto Qué buena No, te digo Parece que hay situaciones hasta ahí mismo y buenas, ¿eh? Sí, no, no Sí, sí, bueno ¿Te metes aquí una arquitectura bizantina? A la OEA Me pensaba, tío, que me estabas cubriendo tú Que me estabas mirando aunque sea escaleras, tío El pavo, claro Ha aprovechado tu azami Y estaba abajo del todo en las escaleras Yo, coño ¿Qué haces aquí? ¿Cómo me avanza tanto, eh? Justamente rotado Y mira que he estado así un poco mirando las escaleras por si me perseguía Vale, vale Muy bien, ¿eh? Muy bien, bueno Sí, sí, sí Vale Y voy a poner esto Recordar que podéis hacer el repique ahora, eh Por si Es verdad Me cojo Lo que sea que me vaya a coger el partido Sí, no voy a cambiar Yo voy a coger un Zermite Uy, macho Bueno, pues Pues lo que tengo que escuchar La gente está utilizando mucho Por lo menos en esta partida La mira, estas reflexes Ahora que han tenido que cambiar dos o tres veces Te lo juro ¿La reflex B? Sí, creo que es esa Para mi gusto Ya te dije en los tres segundos a probar Me parece muy, muy limpia Sí, sí A mí me gusta La estoy probando con gollo Con la Vector Y me ha molado, tío A que parece que sea menos el arma En la Vector Sí, sí, ya ves Sí, sí, sí Cosa que si, por ejemplo Con la holográfica Que es la que de normal tienes y tal Parece que tiene un recoil Y luego le pones la reflex B Y es como, hostia Parece un recoil totalmente distinto, ¿sabes? Literal, sí Y es lo mismo Pero simplemente es por como tú lo ves Va, están arriba en servidores A ver que me puedo pillar yo aquí Tenemos ya Zermite Es verdad Voy a pillar yo ¿Vas a cambiar tú de Zermite? ¿Me puedo poner el Zermite? No, no, me lo pongo Está habiendo dispositivos sin más Vale La prueba de la finca, chavos ¿Por qué no? Vale Zacher lo pilla a Taez Perfecto Ari va con Como no Ari en vez de jugar en equipo Nada No, no, tío, caro Una noca, oye Con 200 espinas A lo mejor hace su inclusivit Y sale bien La verdad que sí Oigan defensa Mira, ahora he visto a Ari con maestro Y digo ¿Qué hace Ari con maestro, tío? Si Ari está siempre Bautista Para ir jugando solo, tío Tal cual, ¿eh? No sé para qué Ari me dice Guau, sí Si luego se pone a jugar solo, tío Vale, ojo aquí Vale, no va Bueno, tranquilamente Vale What? Tío, ese pavo Te mata todo el rato Y se te la va haciendo pressfire, ¿eh? No, ha sido un wallbangs random, ¿no? Yo creo ¡Ojo! Esperate ¡Hancho! ¡Habrido directo, eh! Tío Qué raro, tío El pavo ese Qué horror Tío, es el momento que te ha matado Antes así de Pressfire y tal Qué buena, qué buena, tío Escúchame la oca Esa, boludo Hache Just cover me Hay otra roja, ¿eh? Lo tiene Mira a ver si le puede subir Doc Nada, te digo Este lleva miedo Sí, ¿no? 100% Lleva a wallhack Mira a ver Sí, sí A mí me ha olido muy feo A mí me ha venido directo Me lo me ha soltado Un tiro y se ha ido ¡Eh! ¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer Se está caseado ¿Me escucháis? Sí, te escucho Ah, no, vale, vale Nada, una alerta de activar Windows Bien, está localizado una bomba ¡Buena! ¡Qué buena, tú! ¡Qué buena! Muy bien, Ariel Solo Qplayer Mira, el prefero Es que lo está jugando perfecto Vamos a ver si pinta La verdad es que muy bien Para tener 200 y pico de ping Es que por eso te digo Escúchame, yo creo que ese pavo Wallhack lleva, ¿eh? Te lo veo completamente de serio Lo que pasa es que lo disimula muchísimo Bueno, o eso O es mucha casualidad Lo que me lleva haciendo Durante toda la partida Yo mira, Pablo Yo solo digo Que cuando te ha matado La... Bueno, era la as de la primera vez Que has dicho tú Hostia, me ha rusheado Dice, no esperabas que me rusheara Eso ya es en plan ¿Sabes? Luego ya la siguiente Que te ha metido un prefire Antes de tal Y ha entrado a tope Y luego a mí me ha hecho un prefire Estando yo con la Zami Justamente en el pasillo Digo, este prefire que viene O sea, de normal Tú haces el prefire Justamente a la esquinita ¿Sabes? La esquinita está de abajo el todo Me ha pegado una bala, Melu Estaba subiendo por roja El papu se gira Rapidísimo Para la ventana Suelta un tiro y se va Literalmente ha sido como Me ha matado A ver si se me carga el esto El tap-taps Sí ¿A ti te funciona? No, no lo tengo No se me expande Pues es bueno, ¿eh? Es bueno así para ver Y también te ves todo La que te pones Sí, sí Me veo una hostia brutal No, de momento bien, gente De momento a Zami me mola Se pueden hacer muchas cosas con ellas Con ella, con Goyo Más de lo mismo No sé Me mola mucho ahora Los dos personajes y tal Adelante a Zami Eres muy chico, ¿eh, Pablo? Déjame enterar yo Ay, Dios mío A mí me voy a poner aquí Me gusta Marocita Ay, qué pedido de mi Pablo Madre Algún día te llevo yo a un A tomar un Un zumapiña, Pablo Qué guapo se ve eso La actualización La actualización lo tienes en vídeo, brother Eso, todo el tema de actualizaciones y tal Está más que Sí, eso De hecho, para nosotros El tema de que digáis Caramelo O sea, Pablo, ¿cuándo está? Y para nosotros Ya como lo que es tan antiguo Porque, cabrón, Si no, no hace tanto tiempo Que es totalmente desfasado, ¿sabes? Bueno, ahora No, no, no Ahora voy a ir para el cabo Ahora voy a ir para el cabo Lo cago yo Así no me arrejo, tío Ojo al fondo Una camarita Vale, bueno, pues ¿Qué podemos hacer por aquí? Voy a abrir esta ventana Para meter algo de brecho Vale, si me cubrís vosotros puertas Ahora yo Están arriba, ¿verdad? Uh, mirad esto, tú Uh, uh Necesito que me cubríais aquello Y puertas Voy Bomba localizada Voy para allá Dale, dale, caña Vale Y al fondo también, ¿vale? Que no aparezcan por los fondos Hostia, está desinhibido Está muteado Ah, no, no voy a pushear esto, bro Vale, aquí no puedo hacer mucho, ¿eh? Eh, ¿qué tenemos? No, no tenemos ni nada Ni polla, tío No puedo hacer mucho aquí, ¿eh? Ah Ok, thank you Thank you Muy bien Muy bien Ah, coño, tenemos Ah, coño Ahorita aquí que no pushean, ¿vale? No Esa es la otra bomba Vaya pussy Buena, buen tiro Otro más, otro más Uh, uh Vale, otra bomba lesión Otra bomba lesión Ahí, ¿lo has visto? Bien, el último no sé dónde está Ojo, puente Ojo, puente Puente, roja Puente, puente, puente ¿Las on pitch? Ábrete y lo mata, bro No aguanto ¿Quién es el back? Me cubre, ¿verdad? No sé Sí, te cuido, pero Está avanzándote Te está avanzando Bueno Eh, buena, eh Defensores eliminados ¿Qué tiros ha soltado, no? Pues nada Los pasos secretos La patina de Ay, mira este que salado Me he tirado así que tiene el Paco, tío Uah Sí, sí, sí Qué va, pues Qué bueno Nah, no te te prometa Qué salado, tío Qué bueno Qué bueno